¿Cómo funciona la metodología de aprendizaje en línea? Las ventajas del aprendizaje en línea son innovables. Puedes sumarte de una manera fácil, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y a tu voluntad. Pero nadie ha dicho que sea fácil. Tu motivación y autodisciplina son claves para el éxito del aprendizaje. Y es preciso que desde el primer día, estés implicado en todo el proceso formativo, y tengas el control de tu experiencia de aprendizaje. Depende de tu compromiso y responsabilidad. En tu colegio trabajamos para ti, en momentos de contingencia.